Aunque algunos sectores reconocen que la llegada de Google a El Salvador es favorable para la imagen de país, tras un mes de su llegada, aún existe incertidumbre sobre el impacto que pueda tener en la población y la economía. Todavía no estamos completamente seguros de cuál va a ser el alcance de esta colaboración porque el convenio que el gobierno de El Salvador estableció con Google es de naturaleza reservada. El presidente Nayib Bukele dijo que la llegada de la compañía ayudará a mejorar el sistema educativo, el servicio de salud pública y la modernización del Estado, pero los detalles de los acuerdos aún son limitados. Comenzamos un viaje en conjunto, el gobierno de El Salvador y Google, para modernizar el gobierno, para traerle quizás mejores cosas a la gente de El Salvador. Esto es un ejemplo de que El Salvador ya no es el mismo país que era antes. Para el economista Otto Rodríguez, la llegada de Google es positiva, pero aún no tiene claro si esto tendrá un impacto directo en la economía, pues opina que la instalación de la oficina no implica la generación de empleos a nivel local, sino más bien una inversión del país. Porque todo lo que se ha visto es que es una contratación de un servicio que el gobierno está haciendo a Google y Google por eso está abriendo una oficina en el país. No es que Google haya visto al país como un referente para la inversión, digamos, y se viene a instalar acá. El gobierno asegura que la llegada de Google beneficiará al país con proyectos de telemedicina, iniciativas en educación, la agilización del sistema de aduanas, la instalación de un data center, entre otros. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.